¿Qué es la Comisión Provincial para la Búsqueda del Destino de Personas Desaparecidas? Hoy estamos acá en la Legislatura Provincial, en Mendoza, presentando la COPRODEP, que es la Comisión Provincial para la Búsqueda del Destino de Personas Desaparecidas. Esta comisión, que tiene su origen en una medida reparatoria que dispuso el Tribunal Oral Federal Nº 1, en el noveno juicio a pedido de la querella, tiene por objeto activar la búsqueda de las personas desaparecidas en nuestra provincia, acceder a información a través sea de instituciones públicas que nos abran las puertas a los archivos, acceder a información que pueda tener cualquier persona de nuestra sociedad mendocina que haya visto en aquel momento algún operativo, alguna situación, que haya participado del servicio militar obligatorio y que haya podido observar algún traslado de personas. Estamos buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas y para eso necesitamos información, necesitamos colaboración, sea de las instituciones públicas, de las instituciones privadas, de personas comunes. Lo importante es obtener datos que nos permitan llegar a conocer qué ocurrió con nuestros desaparecidos y desaparecidas. En Argentina hemos tenido todo un proceso y una larga historia de lucha por la memoria, la verdad y la justicia y hoy tenemos un país que juzga a sus represores, que condena, que investiga, que tiene juicios, que tiene memoria, verdad y justicia, pero en la verdad nos falta justamente determinar cuál fue el destino de las personas desaparecidas, que es una enorme deuda que hay con las personas que fueron sobrevivientes, con sus familiares, con quienes hoy todavía, después de casi 50 años, lo siguen buscando. La importancia que tiene es reparar esta tremenda pérdida que es la desaparición forzada de personas, reparar a los familiares, a los sobrevivientes y a la sociedad toda, porque los desaparecidos y desaparecidas nos faltan a todos. Bueno, la tarea es una tarea colectiva de organismos de derechos humanos que nos hemos conformado en esta comisión de manera conjunta. La idea es poder trabajar en el análisis de la información que se pueda obtener, poder, por supuesto, pedirle a la prensa y a los medios de comunicación campañas de difusión respecto de esta búsqueda. Y también vamos a funcionar en el espacio de la memoria EXT2, donde se va a disponer de alguna persona que tome los testimonios de quienes quieran aportar datos y que también pueden hacerlo a través de mensajes en nuestra página de Facebook o en nuestra página de Instagram. Acá en esta mesa hay representantes de tres organismos de derechos humanos, familiares, expresos y presas políticas e hijos. Pero en la sala quería destacar que hay otras personas de los mismos organismos y de otros organismos. Este comienzo de esta comisión la verdad que es algo muy esperanzador porque se nos ha privado durante 47 años del ritual básico que es el de la muerte, el de la despedida, el de decir adiós a nuestros seres queridos y por eso es algo vigente, es algo que nosotros vamos a seguir. Quiero también acá mencionar que en esta sala hay presentes nietos, nietas. Que esto, hasta que no encontremos... Hasta que no encontremos a cada uno, a cada uno de nuestros compañeros que son nuestros seres queridos y no podamos llevar una flor, nosotros no vamos a parar. Eso. La lucha continúa. Gracias.